Dios, tan solo Dios, será el gozo que en el cielo habrá. Nuestro corazón jamás allí se cansará en Dios. Solo Dios, Dios, tan solo Dios, es digno del trono universal. Que cada creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo Dios, Dios, tan solo Dios, él tomará el trono universal. Que cada creación le adore sin cesar. Tan solo Dios, que cada creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo Dios. La sinfonía que da gloria, gran Dios eterna. Y que cada creación la bolsa sea formar. La sinfonía que da gloria, gran Dios eterna. Y que cada creación la bolsa sea formar. La sinfonía que da gloria, gran Dios eterna. La sinfonía que da gloria, gran Dios eterna. ¡Gracias!